Hola amigos, bienvenidos a su canal Herbol, yo soy el doctor Luis Bolaños, ahorita van a hablar del tema de sinusitis y ahora les digo una cosa breve, este tema es terrible porque hasta mal aliento les causan dolores de cabeza, es insoportable vivir con esa enfermedad y los están dando antibiótico y antibiótico y luego hasta los operan y luego no quedan bien porque otra vez se vuelven a enfermar, pero ahorita van a decir el por qué, bueno Lupita buenas tardes. Hola buenas tardes doctor, vamos a hablarles sobre el tema de la sinusitis donde se caracteriza por ser una inflamación de los senos paranasales en esta zona entre lo que es en las mejillas y lo que es en la frente, puede ser causada por hongo, bacteria, virus o una alergia. Casi siempre es bacteria. Los senos paranasales son algunos huecos llenos de aire en la frente y mejillas como bien nos habíamos mencionado, el aire pasa a través de ellos cuando no tenemos algún problema, pero cuando ya se está presentando este tipo de padecimiento ya hay alguna complicación y hay como bloqueo en toda esa zona. Son los senos frontales, etmoidales y esfenoidales y los maxilares, lo interesante es que deben estar llenos de aire porque ayudan con la neumatización de la voz, causan una hipotección también para el cráneo, pero cuando se llenan de líquido vale decir pus, es decir infección bacteriana, es cuando empiezan la gente a hablar diferente y también es la infección, tan sencillo como eso. Como escucharse como un poco morbosos, tiene la dificultad a la hora de respirar, las causas como bien lo menciona doctor, después del exceso de moco en la zona, en los senos paranasales y también al obtener algún problema como lo que es el tabique desviado, un espolón óseo que está perjudicando esa zona. Sé que eso viene en toda literatura, pero en realidad, en realidad si le hacen un estudio de la nariz, un perfilograma, una biografía y todo esto a un paciente, casi toda la gente tenemos el tabique desviado, aunque sea poquito, a excepción tal vez de... ¿Alguna accidente? No, iba a decir de una persona muy bella, muy atractiva, salvo que sea por ejemplo Hugh Jackman el actor de Australia, pues ese sí tiene el tabique muy bien, ese señor está perfecto, así todo, unos noventa, hombre, que maravilla, ¿no? El que hace la película de Wolverine, a eso me refiero, o si ustedes, ¿cómo se llama esta actriz? No me olvido el nombre, Grace Kelly, la princesa de Mónaco, hombre, pues sí, no tiene el tabique desviado, o Nicole Kidman, ¿verdad? Claro, pero la demás gente, los normales, todos tenemos, aunque sea tantitito el tabique desviado, o sea, realmente no es esa la causa de sinusitis, sino es que, aunque no lo crean, es que están bajas las defensas, es que tuvo contacto con mucha gente que tenía alguna infección, por axela catarralis, hemófilos, influenza, piógenes, staph aureus, o sea, las bacterias, ¿no? Y es por consumir muchos lácteos y muchas harinas, eso causa una gran cantidad de moco, créamelo. Por eso es importante, cuando se presenta este síntoma, evitemos este tipo de alimentación, lo que son los lácteos y lo que es las harinas, entre los síntomas se puede llegar a presentar dolor detrás de los ojos y también en el área maxilofacial, en esta lo que es la zona, escurrimiento nasal, secreción, pérdida del olfato, se puede llegar a presentar fatiga, dolor de cabeza, incluso la temperatura, dolor de garganta y tos, y es uno de los síntomas que se puede presentar. Los tipos se caracterizan como sinusitis aguda, cuando el problema no persiste más de cuatro semanas y es ocasionado por bacterias. Y sinusitis crónica, cuando los síntomas están presentes más de tres semanas y es provocado por las bacterias y también por algún tipo de hongo. Las complicaciones en la sinusitis crónica se puede desencadenar a la hora de respirar, una dificultad y también un ataque de asma porque no estamos inhalando bien lo que es el oxígeno, no está respirando bien lo que es el organismo. Problemas de la vista, si el problema sigue afectando, entonces puede provocar incluso la pérdida de la visión, incluso una ceguera. Sí, eso es muy raro, pero bueno, sí sabe. Sí, meningitis también es una infección que causa la inflamación en lo que es en la zona del cerebro. Sí, eso sí está delicado. Entonces necesitamos prevenirla. Algunas de las recomendaciones que les vamos a ofrecer es beber gran cantidad de líquidos para diluir lo que son las secreciones y el escurrimiento nasal, realizar inhalaciones de eucalipto y bugambilia para que transpire lo que es esta zona, cómo lo podemos realizar. Vamos a conseguir lo que es eucalipto y bugambilia. Nos vamos a poner a hervir unos 5 o 10 minutos. Después vamos a utilizar un cono de papel, papel periódico. Vamos a utilizar la zona más angosta en lo que es en la ollita y en la más amplia, la zona, y lo más angostito vamos a inhalar lo que es por la nariz para que nos pueda ayudar. Caterratma de barro en esta zona que se le estaría favoreciendo para desinflamar y también para aminorar lo que es el dolor. Y también les puedo recomendar algunos jugos que le va a favorecer, jugo de naranja, guayabi, plátano, nos ayuda para esta zona. Lo que es el jugo de espinaca, que les vamos a... espinaca y menta. Para ello vamos a necesitar los ingredientes, 20 gramos de espinaca, hojas de menta, un vaso de agua de coco, miel. Vamos a licuar todos los ingredientes y lo podemos consumir durante 2 o 3 veces al día. Miren, el tratamiento que se usa en el hospital es amoxicilina y, si está más complicado, amoxicilina con clavulanato. Inclusive le van a dar al paciente a lo mejor cefaxona o cefalexina, algún antibiótico más de este tipo, cefalosporinas. Y ciertamente sí sirven, la verdad que he sido que ciertamente sí sirven, por eso está ahí, obviamente. Pero, si el paciente sigue comiendo muchos lácteos, muchas harinas, eso provoca una gran cantidad de moco. Y si hay mucho moco, créamelo, que eso ayuda a que perpetúen las bacterias. De verdad, hay que ayudarle para que no esté formando tanto moco el cuerpo. De verdad, es importantísimo suspender lácteos y las harinas, al menos durante la infección y un buen tiempo más. Hagan la prueba, sé que hay gente que lo está escuchando y no lo va a creer. Hagan la prueba, van a ver cómo, hagan la prueba un día. Miren, hay tortillas de maíz, tortillas de harina. Un día, cómanse 10 quesadillas de harina con bastante queso. O sea, exagérenle, muchísima de harina, muchísimo queso. Eso, cenen. Y van a ver que en la noche no van a poder dormir de tanto moco que van a traer aquí atorados. Van a estar así, roncando con flemas, moco. De verdad, es impresionante. Alguien va a decir, ay, doctor, qué exagerado es. ¿Quién va a comer esas 10 quesadillas? ¿Se le hace mucho? Hay gente que presume que se come 25 tacos en una sentada en la noche y lo presumen. Se vanaglorian de eso. Pero es importante hacerlo porque solamente así aprende uno. Mi maestro, licenciado Román Estrada, mi maestro de leyes, de derecho civil, él me dijo una vez una frase muy buena que me ha servido muchísimo. Él dijo, los excesos son buenos porque solamente así aprende uno. Y saben qué, tiene razón. En ciertos parámetros tiene razón. Cuando llega uno al exceso, cuando dice, ah, caray, esto no está bien. Vamos a hacer más parcos, más mesurados. Pero si comen poquito todos los días, poquita harina todos los días, no se dan cuenta cuál es lo que le está afectando. Si comen muchísimo un día van a decir, acá fue por ese motivo. Pero si comen un día mucho melón, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Van a ir mucho a orinar, evacuar y ya. ¿Cuál es el problema? Pero si comen un día 10 quesadillas con tortilla de harina y queso, se estriñen, se tapan, varices, mal aliento, gastritis, un montón de cosas. Ahí van a ver lo que les digo que es cierto. Claro, y más si es por la noche, que es cuando el organismo ya no metaboliza tanto los alimentos. Entre otras recomendaciones, les vamos a recomendar lo que es el té de manzanilla, té de jengibre con canela, que es descongestionante y les va a ayudar. Té de limón con miel, incluye también en las comidas lo que es el ajo, la cebolla y el rábano, que también nos va a favorecer para las zonas respiratorias y para todo el problema. Vinagre de manzana con agua y miel también nos va a ayudar. Si quieren, amigos, comprar nuestro libro digital de jugos en la página de internet ahí lo pueden descargar. Compartan el video, suscríbanse ahí, denle clic en la campanita que está ahí abajo. Yo creo que está de este lado, quién sabe, no sé. Y si quieren venir a consulta, estamos en Guadalajara, en este domicilio, y damos consulta por teléfono a todo el mundo. Tenemos muchísimos testimonios, pero muchísimos. Ahí están en el canal, van a encontrar un montón. Bueno, hasta la próxima, adiós mediante, sean felices. ¡Chau!